En este momento los cebáis de Pérez Celedón no están llevando a cabo la entrega de medicamentos de casa en casa como en otras partes del país. En el área de salud analizan diferentes opciones para implementar esta medida que anunció la CACO Saricense Seguro Social para la atención de la población adulta mayor y que no tengan que ir al centro médico. Con respecto a la entrega a domicilio de las recetas principalmente de los adultos mayores, en este momento no se está llevando a cabo en el área de salud de Pérez Celedón. Estamos analizando las opciones que tenemos para poder también implementar esto a nivel local. En el área se está trabajando con la cita indirecta con el fin de que los adultos mayores o bien personas con factores de riesgo vayan. Ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, el área de salud de Pérez Celedón ha tomado algunas medidas para tratar de minimizar el riesgo de que las personas se contagien con el COVID-19. De tal manera que se ha fomentado la consulta indirecta de los pacientes con mayor riesgo de adquirir la enfermedad, que son aquellos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión, problemas pulmonares, pacientes obesos, adultos mayores y pacientes que tienen tratamiento que les disminuye el sistema inmunológico. Todos estos pacientes pueden llamar a los CEBAES y decir que no van a asistir a sus citas, de tal manera que se les prepare la cita con tiempo, se les prepara los medicamentos, se les revisan sus exámenes y se les da la cita programada para la siguiente fecha. El paciente que tiene grupos de riesgo pero que está enfermo, les estamos pidiendo que asistan a sus citas de tal manera que se puedan ser valorados por el médico y no se vayan a complicar para evitar después tener que trasladarlos a un hospital, de esta manera evitar que se pongan en mayor riesgo. En el caso de retiro de medicamentos se habilitó el teléfono 2785-3410, ahí pueden llamar tres días antes de la fecha para retirar las medicinas. Todo paciente que tiene que ir a retirar un medicamento a los CEBAES tiene que llamar, ojalá con tres días de anticipación, al 2785-3410, de tal manera que en ese teléfono se le van a pedir los datos al paciente y se le va a confeccionar las recetas de tal manera que el paciente llegue solamente a retirar su medicamento al CEBAES. Se le solicita, lógicamente, que la persona que vaya a retirar el medicamento, ojalá sea una persona adulta. Si la persona tiene cita en los CEBAES de otras patologías o tiene cita y está enfermo, por favor que lleguen a la hora indicada de su cita, no que lleguen con mucho tiempo antes para que no se queden mucho tiempo también en el área. Todo paciente sintomático respiratorio que llegue a los CEBAES, que necesite ir a consultar, por favor, cuando llega, se le solicita reportarse al personal para que me le pongan la mascarilla y de esta manera evitar contaminar a otras personas o a los usuarios o al personal con alguno de los virus respiratorios que en este momento circulan en el país. En los CEBAES se están implementando una serie de medidas. También se les está solicitando, al llegar a los CEBAES, lavarse las manos al ingreso y a la salida de los CEBAES para que no nos transmitan ni adentro ni afuera cualquier tipo de enfermedad, ya sea viral o bacteriana, que esté en ese momento circulando. De tal manera que, por favor, si necesitan consejo o necesitan alguna orientación, también pueden llamar al 2785-3422, que es el teléfono aquí de la central del área de salud, ahí también los podemos orientar, o al 2785-3410, que si bien es cierto, es para que nos den lo de los medicamentos, también ahí los podemos orientar. Cualquier consulta, cualquier duda, nos pueden llamar sin que tengan ningún problema de hacerlo y nosotros trataremos de orientarlos al respecto. Estas son las medidas que se implementan en los CEBAES del Cantón.